Música Hola amigos como estan? Bienvenidos de nuevo en Minecraft En el dia de hoy chicos nos encontramos en una nueva video Reaccion a una animacion de Minecraft Doblada por loquendo ya que la ultima Que subimos de verdad la reventaron a likes Y se ve que les encanto asi que nos dedicamos A buscar mas animaciones dobladas por este Gran personaje del internet Que es un poco grosero cabe recalcar Pero que a ustedes les encanto asi que bueno chicos Para mas videos de este estilo Una ventita de like que se den dos mil quinientos likes Para mas videos asi y bueno hermano Que te parece si comenzamos a ver Porque son dos animaciones Ok vamos a ver de 3 minutos cada una Asi que hay que ponernos nuestros audífonos Y a ver que dice Loquendo ahora sobre el Minecraft Ya saben que pues se caracteriza por decir Muchisimas muchisimas groserias sin sentido Ok vamos Asi dices es una animacion normal de Minecraft Pues no Espera que hablen Y cambia todo Dices es un Steve bonito Joder hora de quitar esta mierda de aqui Puta madre se cayo un bloc e idea por el Ok todo normal Esta muy tranquilo esto El bloque es a TXD Hora de colocarlo aqui Bueno ya esta jaja por fin termine mi casa Si irí XD Finalmente terminé ¿Ah? Also terminé Jajajajajajajajajaja Trollface XDDDDDDDD ¿Ah? Pero que mierda Si yo acabo de poner un bloque aquí ¿Qué ha pasado? Por fin la terminé otra vez Me cago en la puta ¡Pobre Steve! ¡No tienes suerte! Ok Ok, ok Ok, ya se enojó ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Y con armadura y todo ya! ¡Hora de hacerle el encantamiento a la espada de mierda! ¡Vamos encantamiento de mierda! Ok Oh, fuego, eh ¡Está listo! ¡Qué Superman y qué nada! ¡Steve! ¡Steve! ¡Steve, personaje cabreado XD! ¡Sí, la verdad! ¡Toma, hijo de puta! ¡M を! ¡No, nada! ¡Hань! ¡Haaaftigt! El XD le pone el toque ¿En serio? ¿Me estás contando esto de verdad? Así acaba, así, ¡pum! ¡Cortadísima! Pues, ¿qué les digo? Característico todo lo que decía de Loquendo Sí, un poco sin sentido la animación También Mala calidad Por supuesto Pero Loquendo estuvo ahí presente Y pues, bueno, díganos aquí en los comentarios ¿Qué les pareció la primera animación? Y ahora va la segunda Que dura igual 3 minutos por este animado La dejamos al final porque creemos que es Una de las que... Bueno, tiene mejor calidad que la anterior, eso sí Entonces, esperemos que esté mejor Así que bueno, ¡vamos! Pongámosle play Y vemos... ¿Cómo mierda saco la puta lana de esta oveja de los cojones? Me cago en la puta No sé, podrías intentar con... Dándole por culo ¡No, hijo de puta! ¡Sas! ¡Sas! ¡Sas en toda la puta boca! Vale ¡Si continúo así! Podré follar toda la noche XD ¡Wa-a-a-a-a-a! ¡Mierda-a-a-a-a! Ok ¡Empezó! ¡Ahí más o menos! La menciona con decisión está basada en mi reacción a Mike Joder pendejo de mierda, vete a jugar con tu puta primo de los cojones Siiii, por no Vete a la mierda, chupame la polla Tengo que hacer otras cosas joputa xdddd Wow, probemos este juego xdddd Pero que mierda, esto es minecraft Este juego es una mierda Pero que mierda es eso Es un consolador rosa O que, wow, joder eres un puto cerdo Y tu que mierda eres Mierda eres un puto pollo Pensé que eras un jodido pato Pero que mierda es eso Y eso Que mierda pelotuda de los cojones xdddd Pero que juego mas mierda es este Porque me lo he comprado, me cago en la puta Mierda eso me dolió xd Pero que mierda, he agarrado malera Oh siii Al fin, joder mierda, la he terminado la puta casa Mi casa es la re contra hostia xdddddd Están haciendo vandalismo Fuera de su casa Oh, mierda tío, no se que hacer Me van a dar por culo Guaaaa Al día siguiente Conche, su madre He encontrado carbón xdddd Mierda tío, he encontrado hierro xdddd Joder mierda he encontrado Mierda es un oro de los cojones Encontró diamantes Mierda me exitó Hey tu gilipollas que tienes ahí 10 minutos después Mira primo, este figura de los cojones va a follar contigo Vete a la mierda jo puta Mierda Hijo de puta El que gilipollas Que mierda quieres Te daré un consolador Hijo de puta Dame lo que me lo quiero meter en el culo Mierda Y listo Y ya Así termina la animación Me gustó Creo que teníamos razón Esta era mejor que la anterior Creo que si dejamos lo mejor al final Pero bueno chicos Yo creo que ibas a dejar Las animaciones dobladas Por lo que Ya saben Si quieren más animaciones Pónganlo aquí en los comentarios Y revienten ese botón de like Igual nos gustaría que nos ayudaran Mandándonos más animaciones Dobladas Por lo que ando A nuestras redes sociales Para que pues así tengamos más contenido Porque creo que está bastante bueno Y les está gustado muchísimo Así que chicos Yo creo que ibas a dejar El video del día de hoy Que ya saben Si les gustó Denle me gusta Suscríbete Recomiendanlos Y comienzo con tus amigos Y nos vemos pronto con más videos Cuídense mucho Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil